El fuego que te di, consueño para mí, amor sin ilusión, amor con la semilla triste, el adiós. No debes comprender que no podrás temer por siempre mi calor, aunque tú estés enamorada como yo. Los años lentamente pasarán y los recuerdos aparecerán, como se ve la luz brillante de una estrella que murió. Los años pasarán, las huellas borrarán, mas no conseguirán que aquel idilio que vivimos fuera ya. Los años serán como amigos, instantes dulces en que vivimos un idilio que ilusión trunca se volvió. Vendrán nuevos amaneceres y el licor de los recuerdos, a través de los años, solo suspiro y canción será. Los años lentamente pasarán y los recuerdos aparecerán, como se ve la luz brillante de una estrella que murió. El fuego que te di, con sueño para mí, amor sin ilusión, amor con la semilla triste, muy triste, muy triste, muy triste, del adiós. En squeezé y tempestvalueaware. Cáceres por el frente limitares de la alc recommending Cuáles a los que hacían en San Palacio El chakra en San Palacio en San Palacio